Este evento se llama Patrísimo Vol. 3 y ahorita les voy a presentar el cartel con el que vamos a homenajear a esta gran estrella, a este gran rudo, a este gran ícono, a esta gran leyenda viviente que viene desde Cuernavaca a convivir con todos nosotros, a engalanar esta función, pero sobre todo a recibir este cariño que tenemos para él, esta gratitud y ha sido el momento de decirle gracias señor Pierrot por decirnos tragan opales, por decirnos indios, por decirnos lo que quiera, pero a él todo se le permite. Y bueno, les voy a presentar a parte del talento que engalana esta función, quien conoce un poco de lo que hacemos en Big Mass es que buscamos siempre tener luchadores de gran calidad que nos brindan grandes encuentros desde la primera lucha hasta la lucha estelar. Y en esta ocasión, después de tanto tiempo, no fue la excepción en el ver que luchadores iban a integrarse y así fue concebido todo este cartel. Empezamos con un triangular de jóvenes talentos a donde se van a enfrentar. Tenemos a Estrella del Rín, ahorita se lo vamos a hacer el micrófono. Tenemos a León Galáctico, a Guaidrago, tenemos a Davo, que también ya ha estado con nosotros y hace una reaparición, ya tenía rato que no lo veíamos y bueno, vuelve, él estuvo en una función con nosotros anteriormente. También está Golden Power y se integra Drone Junior. Esa es nuestra primera lucha con la que abrimos. Después llegamos a una lucha de dinastías, a donde vamos a enfrentar a los hermanos Águila Guerrera Junior y Águila Guerrera II, que se hacen acompañar de Princesa Nocturna y van a enfrentar a los hermanos Golden, a Golden Girl y a Golden Junior y vienen acompañados de alguien muy conocido, de Big Mass, alguien que ha estado en muchas, muchas de nuestras funciones y es un referente, que es el joven nativo. Entonces este encuentro de verdad muy, muy especial. Por otro lado, quien conoce un poco de Big Mass o sabe, ya saben que yo soy de Orizaba y es un orgullo para mí siempre compartir el talento que tenemos allá. Allá hay una empresa que se llama ULO, Unión de Lucha Libre de Orizaba, que es donde nació Big Mass y desde entonces tratamos de colaborar con parte de su talento, que es muy bueno. En esta ocasión vienen cuatro jóvenes que ya han estado acá y siempre ahí sucede algo con ellos. Cuando salen nadie los conoce y cuando se baja todo el mundo me dice ¿De dónde los sacaste? ¿Qué buenos son? Los entrevistan. ¿Quiénes son? Voltean a verlos, esperemos darles ya más continuidad. Ellos son Viral, Memphis, Pequeño Dragón y Drácula. ¿Y a quiénes van a enfrentar? Bueno, pues van a enfrentar a un joven que me llamó mucho la atención en la Arena San Juan porque también han de saber que me gusta integrar talento de todos lados. Yo no estoy casado con una sola empresa, con una sola escuela. Tengo talento de todos lados en mi cartel, como se ha hecho costumbre y esta vez de la Arena San Juan viene Dynamic Fly, un jovencito muy talentoso que trae mucho empuje. Alguien que también hace su debut con nosotros es Thunder. Thunder Storm, buenísimo el muchacho. No habíamos podido colaborar. Y vienen dos más a defender Big Mass contra Ulo. Dos elementos que también son parte de Big Mass y que son un referente. Por un lado es Caballero de Plata y por el otro es Génex, que se ha vuelto un constante en mis carteles. Y de ahí dicen que a veces hay que, sin demeritar ningún tipo de lucha, ni de encuentro, ni de compañeros. Estoy muy orgulloso de todos. Pero como un gusto propio, esta lucha la denominamos lucha de maestros. Y tenemos una lucha de maestros a donde viene el profesor de Orizaba, Black Maravilla, se enfrenta a Golden, al papá de los Golden, se enfrentan al señor Energía y para rematar se enfrentan al señor Donatisma. Garantizamos, esto es lucha, garantizamos ras de lona, garantizamos la elegancia del llaveo. Sí, sí también va a haber la espectacularidad de los lances, la lucha resia, la lucha guerrida. Pero ese espacio de lucha clásica que a veces uno busca como enamorado de, dirían por ahí como viuda de toreo quizás, pero también es un gusto compartir este tipo de encuentros. Por otro lado, en mi lucha semifinal, presentamos, ya he tenido a Sherkan, uno de los gatos calavera, y en el anterior evento dio una lucha con el hijo de pura santa, que de verdad, mis respetos, yo de pie estaba. Y esta vez él no viene solo, viene con los gatos calavera, con Jerry y con Glenn. Y vienen a enfrentar una tercia que está formándose, una tercia muy ecléctica, muy diversa, una tercia que no tiene nada que ver y a la vez no tiene todo que ver. Por un lado tenemos a el hijo de pura santa. Ustedes saben que si hay algo bravo es el barrio, y si hay un barrio bravo pues es el de Tepito. Ese es por un lado. Por otro lado tenemos un joven talentoso que es de Veracruz, pero vive en Puebla, se llama Trueno. Yo soy muy de integrar gente de provincia, si se dan las condiciones, en mis carteles hay espacio. He tenido gente de Querétaro y esperemos tener de Jalapa o de otros lados más, que estamos en pláticas. Y este es Trueno, Trueno ha estado con nosotros, y es un joven también muy aguerrido, es un joven muy dinámico, hace muy buen trabajo. Pero en el otro lado de la tercia, la otra parte del pura santa, pues tenía que ser algo totalmente contrastante. Y se integra viajero, viajero de Big Lucha, viajero el güerito, viajero el que sale con una canción de Luis Miguel, o sea, así o más mi rey. Así o más fresita, así o más... Pero uno por eso deja de ser un joven aguerrido, un joven entregado, un joven con técnica, ahorita se encuentra en Canadá y acaba de ganar un campeonato. Alguien que también le ha patinado mucho y nada ha sido gratis para él. Entonces, ¿qué pasa cuando se unen estos talentos y se hace una comunión? No, ¿qué tiene que ver un pura santa con alguien de Big Lucha? Y en medio de un trueno, pues que tienen talento. Eso es lo que yo les propongo, ese talento. Encontré unos gatos calavera que son tremendos. Y para llegar a nuestra lucha estelar, nuestra lucha de homenaje, tenemos tres chicos, una tercia, que son la pandemia, que vienen muy fuerte, que están por todos lados. Y que desde hace tiempo estábamos acreciendo la idea de trabajar juntos, pero no se habían podido dar las cosas por cuestiones de logística, no se había dado, pero ya lo habíamos hablado, ya queríamos trabajar con la pandemia. Y ahorita es el momento, porque ahorita es cuando se da, y ellos llegan, llegan a este homenaje. Y para este homenaje, tenemos a alguien con una, en contra, ¿verdad? Tenemos a los tres, pandemia en contra. Tenemos a alguien con una técnica que en lo particular, mis respetos. Él está aquí presente, él es Blaze, un luchador que ha crecido bastante, que es recio, que tiene una técnica muy buena, que tiene un estilo y una identidad muy definida. Y es aguerrido y al sol que le toque un baila. No viene, no se espanta, no hay algo que le imponga. Él trae mucho carácter. Y es una de estas apuestas que Bigmas hace en este regreso por su trabajo. Y pues, ¿qué creen? Que vamos a homenajear al señor Pierre Roddy. Y se va a escuchar suavemente. Y se imaginan suavemente y que entren dos personas que nos rememoran a los borincuas, al comando caribeño. Y revivir por un momento teniendo a Pierre Roddy a un lado. Esto va a ser mágico. Ellos son por un lado el señor veneno. Por otro lado tenemos a violencia y un día. Y tener estos personajes engalanando este homenaje va a ser para los que vivimos, por lo menos por la tele, ver salir en el consejo a la ola de los boricuas. Y verlos aquí, con suavemente, ver esa máscara, ver a señor veneno, ver allá, a lo terrible. De verdad, va a ser una experiencia única, irrepetible. Y va a ser una revisita a nuestros recuerdos. A nuestros recuerdos de buena lucha. Ese es el cartel que estamos presentando en nuestro regreso como Bigmas. Se llama Padrísimo Volumen 3 y es un homenaje a Pierre Roddy. Ese es el cartel que presentamos. Y ahora sí les presento, por si quieren preguntar algo, a quien nos acompaña, tenemos a nuestro referi de casa, nuestro referi de cabecera. Un colaborador muy importante para Bigmas. Alguien que es totalmente Bigmas. El señor Robert Chacón, Mr. Justicia. Mr. Chacón, es aquí. Y tenemos aquí al Hijo del Patrimonio. Tenemos al señor Violencia Junior. Tenemos a Blaze. Tenemos a Golden Power. También esta estrella del V. Nativo. White Drago. León Galáctico. Y Dab. Son los que nos acompañan, parte de nuestra... De nuestro cartel. ¿Alguna palabra que quieran decir? ¿Alguna palabra que quieran comentar? Bueno, más que nada, gracias a Bigmas por esta invitación que me dan. Para mí es un gran orgullo encabezar este cartel. Ya que yo, por donde quiera que me presento, me confundo mucho con las columnas de violencia. Para mí es un gran orgullo porque hay mucha gente, como este niñez, que vive, han visto muchas del señor Pierro cuando eran los puertorriqueños. Veneno, violencia, este gran banco junior, el toro blanco, este, y otros que se me escapan. Me preguntan mucho los jovencitos que si yo vi esa historia. Claro que sí la viví. Para mí es hoy un gran orgullo venir y cerrar con este gran cartel. Juro en lo que vamos a dar una buena lucha, este, que toda la afición se va a ir con un buen sabor de boca. Bueno, pues, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo lo único que les puedo decir es que es un cartel muy amplio para todos los gustos, donde va a haber lucha clásica, lucha recia, lucha espectacular. Y el plus, el poder, tal vez, decir, me pude tomar la foto con una leyenda de esas pocas que aún quedan, el señor Norberto Salgado Pierrot. Si se pueden imaginar, la gente que lo ha vivido, es una institución el señor. Y por un precio bastante accesible, como lo hay y como lo es el cartel que está ofreciendo Big Mask, crean, vale mucho la pena. No se van a arrepentir. O sea, pueden venir nada más para venir, tomarse la foto o quedarse a toda la función. Que crean, es garantía de espectacularidad. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy hijo de Pandemonium, vengo de la prestación de la pandemia. Y pues, antes que nada, gracias por su participación. Y pues, no hay nada más que decir, simplemente la pandemia, el día 16, se va a dar por todo. Por el señor Piedrón, Piedrón, pues, creo que es un gran homenaje, creo que es una leyenda, creo que es uno de los rugos, los juegos más rugos que he conocido, pues, la pandemia se va a brindar al cielo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Como ya lo mencionó Don Vic, pues, este cartel está lleno de emociones. Va a ser un cartel muy nostálgico, sobre todo para mí, porque la idea de estar al lado de los boricuas en una presentación del señor Piedrón, creo que es algo que nunca imaginé, como todos nosotros creo que nunca imaginamos volver a verlos juntos, volver a ver esta temática. Y pues, yo de niño me divertía mucho viendo estas figuras en televisión. Va a ser un sueño estar este domingo junto a ellos. También con mi compañero Violencia, que creo que nos conocimos hace muchos años, empezamos como rivales, después hemos formado una gran amistad, y hoy es un gusto poder estar a tu lado en el ring. Y creo que vamos a dar un muy buen espectáculo. Los rivales que tenemos no lo demeritan, son rivales que están haciendo historia, que están grabando su nombre dentro de los independientes. Creo que se me hizo mención en el programa de Más Ducha, sobre la pandemia. Ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado hace tiempo. Me acuerdo mucho que a mí me tocó recibir golpizas por parte del padre de ustedes. Y después a mí me tocó también darle golpizas al hermano mayor. Y yo sé y estoy consciente que esto es una ruleta que hoy nos volvemos a encontrar. Y tal vez quieran sacarse la espinita. Y quiero que sepan que aquí estoy puesto para pagar lo que me toque pagar o para darles más duro. Eso me lo dio bien. La verdad me lo dio bien. Ya estoy temblando. Creo que ya somos dios rivales. Creo que tu trayectoria y tu experiencia, te lo has demostrado, por eso estás en el lugar donde estás. Pero quiero decirte que la pandemia viene pegando fuerte. Y pues ese día lo vas a ver. Y señor Violencia, creo que pues usted fue, lo respeto, fue mi maestro. Igual me enseñó, me pulió muchas cosas arriba de un cuadro. Esto lo cabe recalcarlo a mí y a mis hermanos. Al señor Violencia y al señor Benjolborigua. Nos pulieron. Pues hoy, ese día vamos a encontrar. Lo mencionábamos en la entrevista que vimos el lunes pasado. Claro, yo no soy un profesor, sino trato de inculcarles a las nuevas generaciones lo que es la verdadera lucha libre. No nomás de subirse a la tercera y aventarse un fly o un 3, 4, 50 o algo así por el estilo. Lo que es lo que nos tratamos de hacer es enseñarles la verdadera lucha libre y la recia. Pero como decía mi profesor, claro que sí, les dimos un poquito de lo que sabemos, pero obvio, me guardo algo para darles para barato. Así es que... Pues esperamos que se preparen y de otra cosa pues traemos a Veneno, como ya Blaze, un Blaze olímpico, por si no lo saben, él es olímpico, y la verdad pues venimos fuertes, la verdad venimos bien fuertes. ¿Alguna pregunta, algún comentario por parte de los medios? ¿Para los jóvenes si tienen noción de quién es Pierrot y si tienen conciencia de lo que representa a Pierrot en la lucha libre? Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los medios por estar aquí. Para mí es una leyenda viniente, uno de los mejores mudos que han sido en la lucha libre mexicana. Escuchando, ahora por micrófono, con unas palabras, se prendiera toda la leyenda de México cuando salía y decía a mexicanos para las normales y toda la leyenda de México se le iba encima. Eso para mí es un ejemplo a seguir, que espero algún día tener. O sea, ese ángel que tuvo y esa rudeza también, porque no, iba teniendo como profesora que me ha enseñado, como dice, no solamente a meterme a las recuerdas, sino todo tipo de escuelas y espero ese día, este domingo, demostrarlo arriba del río. Gracias. ¿Cuántos han sido sus alumnos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya lo saben, soy Gabo. Pues creo que para los que somos nuevo talento, este fiero en esta función y podamos regalar esta muy padre para nosotros, porque obviamente no motiva más que muchas veces los sueños se cumplen. Entonces, a la hora de verlo de frente, poder convivir con ellos, obviamente es un sueño hecho realidad para todos nosotros. Creo que estamos aquí presentes para nuevo talento y pues bueno, referente a nuestra lucha, creo que no por ser nuevo talento no van a debilitar nuestro trabajo, al contrario, vamos a seguir demostrando, como siempre lo he dicho, la primera lucha siempre en todo cartel siempre debe de ser la más importante porque es el punto de lo que va a ser las siguientes luchas. Entonces, de mi parte, pues obviamente voy a darlo todo y voy a buscar la victoria en todo lugar. Y pues bueno, aquí hay, anteriormente en otra función, la cuestión de la persona que había tenido que desaparecer, pero me voy a tratar aquí al señor nativo y que espero que Vic lo tome en cuenta que se quedó ahí algo y pues esperemos que no, todo está en ti, yo estoy puesto y me gustaría, me gustaría enfrentarme a mi amigo nativo. Después de esta función espero en la siguiente verte otra vez cara a cara. Bueno, los compañeros que van a estar con él solamente en la conexión que tengan a su lado porque el señor no es profesional. La vez que nos encontramos a mí mismo, imagínate que es un castigo por el miedo de la lucha libre, así que tengamos cuidado con el señor. Claro, si le más lo permite, créeme que me quiero sacar esa espinita por ti. Esto no es una cajera así. Y alguna vez que se dé un... ¿Qué es el puesto? ¿Cómo se dice? ¿Qué es el puesto? ¿Qué es el puesto? ¿Qué es el puesto? Quiero agradecer a todos ustedes también en esta tarde y a los compañeros que tengo el gusto de poder estar aquí con ellos, con mis profesores, con el señor y con los compañeros. Estoy contento, mi lucha, como lo dijo mi compañero, mi rival. Es la primera y creo que es la que inicia de todo lo que viene detrás. Lo que viene va a ser una suerte de todo. Hay la realidad, hay la de Dona y la de Irvingo, o sea, ese cantor viene completamente. Creo que tengo una idea, a lo mejor, no sé, hay veces que luego las estrellas de otros lados simplemente no son de mucho nombre, pero mucha gente no conoce a lo mejor a la niña, a varios compañeros, pero creo que tenemos de calidad para obra y mi lucha puedo opinar que, la verdad, sinceramente, no lo conocen mis compañeros, pero muchísimas personas. me siento muy feliz al estar en este cartel con una limita limita, como te lo dije, la verdad, tengo esa espinita de tomar una foto con él porque lo venía desde pequeño y lo venía en los videos. Es un rudo de los rudos que ya casi no hay. Es un señor que se respeta mucho y la verdad, yo sí lo envío. Y estar en este cartel, pues, ¿qué les puedo decir? Es una felicidad que tengo contigo. Como dice mi compañera Gordy, en esta lucha, en la primera lucha, siempre son las más, las que tienen que extender todo, porque son las, bueno, yo lo he visto, de que mucho la afición nada más atrás del estelar y lo esperan mucho de la primera que son las en las luchas. En los carteles de Big Man siempre se viene desde la primera hasta del estelar buenas luchas, la raza de lona, como se dice en este ámbito, le echamos muchos huevos a todas las luchas y en esta lucha, pues, me toca con un chavo que lo conozco, lo he visto como León Galáctico. Siento que podemos sacar buenas cosas, vamos a encontrar de Wit Dragon, de Golden Power, de Abo y la neta es una lucha que nos espera mucho, desde Arcelona hasta lo espectacular, entonces, nada más que decir que agradecido por la oportunidad. Pues, antes que nada, León Galáctico, pues, gracias a todos por estar aquí, por Big, por darme la oportunidad de estar en uno de sus carteles, que creo que este cartel va a encender mucho y, pues, nada, no me lo creía, no sabía quién era Big Man hasta que aquí está presente, ya llevaba rato pidiéndome y pidiéndome que le diéramos una oportunidad, gracias a Dios estamos aquí, de una vez más rompiendo aquí en mi casa que yo estoy en Catepec y, pues, nada, vengo a representar Coliseo, vengo a representar mi familia y que estoy hecho como todos, ¿no? Todos estamos preparados de diferente manera, vengo con mi compañero, como lo dijo, Estrellas del Rín, que el planeta trae, es bueno, es bueno y, pues, esperemos romper ese día todo, y, pues, estoy muy contento de tener al señor de rock y, pues, nada que agradecer. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Juan Trango y, antes que nada, quiero darles las gracias a ti, por tomarlas en cuenta por este cartel, a mí y a mi hermano, estoy muy feliz y muy contento de compartir un gran cartel y yo he visto a mis rivales, yo sí, mis próximos conozco, los he visto y son muy buenos, no los subestimo porque yo sé que no hay rival pequeño, yo sé que no hay rival pequeño y en esto se tiene que demostrar de todo la calidad y de lo que estamos preparados para lo que quieran y espero, después de estar luchando, que te queden grabando nuestro nombre. No tiene que conozca el pandemio porque el compañero no conoce el pandemio. Dijo hace ratito que los de la estrella o sea los pandemios nadie los conoce ni en su casa. Así dijo el compañero. No, yo creo que no. Así dijo yo. Claro, pues si la conozco el señor pandemio él sabe, él es mi padrino, él es mi padrino de la Ocalpa y él lo sabe y yo lo respeto a él y a mí. Dígalo, asustado. No. Bueno, yo así dijo hace ratito. Los del estelar no nos conocían ni sabían ni quién eran, pero bueno, les da valor la verdad. Yo escuché qué dijo la jefe. El señor violencia yo creo que se le dio el tránsito a usted. Bueno, sí, te puedo decir algo que hoy en día los compañeros que van empezando desgraciadamente no tienen ese respeto hacia el luchador ya más grande, ¿no? Por ahí se va perdiendo todo ese respeto hacia nosotros que cuando yo me acuerdo no me dejaron aquí del compañero que cuando nosotros entrábamos a un vestidor a todos se le daba, se le trataba con respeto y se le daba un gran lugar. Hoy vemos que desgraciadamente que están perdiendo todo eso, pero no importa. Aquí lo importante es, como dicen ellos, y a mí me lo inculcaron también, tanto es bien importante como el de la primera o el de la estrella. Así es, todos somos, somos, somos aquí, tenemos que echarle las ganas para que la afición salga bien a gusto y el señor que lo salga bien agradecido con lo que está haciendo el señor Víctor con ese gran homenaje que son pocos los promotores que tratan de hacer esto. Pero bueno, vamos a echarle ganas y a el gran compañero que empiece a dar un respeto para que conozca al señor Juan de Dios. A los Juan de Dios. Pero bueno. ¿Alguna pregunta por parte de los medios? No, 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 la logística a las dos o a las tradicionales. Ah, ok. Miren, normalmente se hace una rueda de prensa, perdón, se hace una convivencia con los guisadores una hora antes de empezar la función. Queremos empezar la función alrededor de las cuatro. Quien sabe, don Pierre Roth escribe lento, habla despacio, tiene ciertas condiciones motrices delicadas. Entonces, me imagino o estamos tomando la reserva de que empiece a las dos de la tarde para dar el tiempo de que la gente pase, se tome la foto, si van a comprarle algún objeto, algún producto, se los firme y se mantenga el tiempo y no se sienta tan arrumado. Antes que nada, vamos a darle con toda la atención, todo el cuidado a esta leyenda. lo vamos a tener con algodones, con pinzas y algo que el señor quiera porque así se le debe de tratar. Y precisamente la convivencia va a ser de dos horas, tomando en cuenta más que nada que va a haber, yo supongo, una fila un poco tardada para pasar a estar con él. Y todavía de ahí van a pasar y va a haber convivencia con los compañeros del cartel que van a estar alrededor del ring con sus productos para fotos y también para lo mismo. Y que no, se planean pasar dos de la tarde convivencia, cuatro de la tarde y iniciar la prisión aproximadamente. Les informo para los que adquieran boleto de primera fila que es doscientos cincuenta pesos incluye una bebida y un boleto para la rima de una máscara firmada por Pierrot. O sea, en el ring no hace una máscara firmada y eso también es muy padre, ¿no? Entonces, eso, esa es la idea, va a haber una rima, la de la máscara, se le va a hacer un homenaje y más o menos y la gente se va a dar mucho por esta idea de por qué empezar dos de la tarde más que nada después para tener el espacio. ¿Alguna pregunta para Argentina? ¿Alguna duda? ¿Cómo se quiere los boletos? Ah, los boletos los pueden adquirir al teléfono que ha aparecido en las comunicaciones 22, 27, 25, 53, 27. Ahí les podemos atender o aquí en las caquillas de aquí del boliseo pueden venir a comprar sus boletos en preventa. Tenemos las claves en 100 pesos pero en preventa las tenemos a 2 por 1 para que nadie se quede sin poder venir y asistir a este gran cátedra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues yo creo que las condiciones se van a dar para que este evento salga lo mejor posible la logística ya lo escucharon no falta más que asistan para que podamos pasar un rato agradable con el señor Pierrot que tomen sus precauciones el tiempo de llegada que consideren todo eso para que esto sea un evento muy ameno y nos lo hacemos de una manera muy agradable en cuanto a las duchas pues como siempre el cartel es de lujo va a haber de todo nosotros en lo personal pues vamos a dar todo de nosotros arriba del ring como siempre que hemos venido aquí en donde nos hemos presentado pues estamos acostumbrados a darlo todo y esta que es una ocasión especial pues no va a ser la excepción y pues aparte muy aparte de eso les vamos a traer tortillas no, no, no es un secreto es un secreto pero bueno esto es y nos vale bueno pues si no hay algún otro comentario les agradezco mucho a todos los medios que se dieron cita por venir a nuestra rueda de prensa a nuestro talento por estar aquí y por estar presentando a nuestro cartel un cartel totalmente digno un cartel totalmente hecho y pensado con el corazón con gente que se que va a brindar lo mejor y mas teniendo en cuenta que no es cualquier función y no es por pillolada yo quedo a un lado es porque va a estar con fierro y van a decir yo estuve en esa función cuando se le hizo homenaje a Pedro y ve la lucha que di y yo creo que todos lo van a pensar y se van a querer pulsir y sacar sus mejores movimientos porque va a ser una lucha va a ser una función y ojalá y quede como un gran recuerdo de algo muy bonito para ti tan importante como el mundo de verdad gracias compañeros gracias compañeros gracias medios por asistir y gracias al policía por darnos todas las facilidades nos vemos entonces el domingo acá los esperamos muchas gracias